En este video, Material Quelling, te trae uno más de nuestros diseños que se llama Que la Suerte Decida. Es un diseño en PowerPoint que traemos muy útil para que lo compartas por Zoom o por Meet cuando estés dando tus clases, ya que puedes hacer un repaso de los contenidos conceptuales. Recuerda que para que nuestros productos puedan ser interactivos, tienes que dar clic en este ícono de presentación. Le damos clic, salen las preguntas, recuerda que son totalmente editables, puedes comprar una plantilla que cuesta 69 pesos y la puedes usar para muchas clases. Nosotros lo que hacemos es el diseño y es bueno para hacer algo divertido. Tú le das el 4, sale la pregunta, ¿cuántas patas tiene una araña? Le das 8. Vuelves al menú, vas con otros niños, le preguntas el número, te dice 15. Cuando no le atine el niño, de ahí dices, ah, pues es esta, sólido, líquido y gaseoso. Está muy bien. Recuerda que lo importante es que están hechos en PowerPoint y tú puedes cambiar las preguntas, fijarte dónde está la respuesta correcta y hacerlo y seguirlo reutilizando con solamente comprándolo una vez. Es un instrumento muy útil, yo ya lo he ocupado, es divertido. Este, si no tienes cajúd, porque es de paga, puedes hacer este. Aquí tenemos otro diseño, te voy a presentar. Se llama, acuérdate que la suerte decida, le das clic aquí. Y le das una combinación de lo que los niños ven, como es lo de los 100 mexicanos dijeron. Y aparte, como una motivación de que si saben o no saben, para repasar, sobre todo los que vemos una vez a la semana a los niños o dos veces a la semana, repasamos lo de la prende en casa. Por ejemplo, aquí le damos el 2 y damos clic. Por experiencia, les puedo decir que les gusta mucho. Que les gusta mucho a los niños, que se están atentos, que están recordando lo que han visto, que es una forma novedosa de entretenerlos y que obviamente yo voy cambiando las preguntas de acuerdo a lo que vamos viendo. Porque es totalmente editable. Y recuerda que cuesta 69 pesos, lo puedes pedir. Recuerda que abajito del video te dejamos nuestras ligas de Instagram, de Facebook y WhatsApp. Para que te atienda mejor, mándame un mensajito por WhatsApp para que puedas comprar tu plantilla rapidísimo y no se te olvide suscribirse al canal, porque ya también tenemos material de día de muertos. Recuerda pedir que la suerte decida. Es un súper material que te aseguro, no te vas a arrepentir de comprarlo. Sobre todo si estás dando las clases por Zoom o por Meet. O cuando regresemos a presencial, también puede ser muy útil. Recuerda que es editable y lo puedes seguir ocupando. Muchas gracias. Gracias. Gracias.